Amigos en este capítulo 2 del stand de AKT Otra motocicleta muy bonita Ustedes saben que a mi me encanta el tema del enduro Esta es la TT200 Dual Sport Se parece mucho a la DS200 que ya tenemos en el mercado colombiano Tiene cositas interesantes La pintura de la motocicleta Estas tapas se llaman ABS Es un material que soporta mucho los golpes La resistencia Y esto ya viene inyectado Quiere decir que si la motocicleta se cae o se pela Todo el material viene de color amarillo O viene de color gris Y lo pueden pedir ustedes del color que ustedes elijan Grabamela un poquito desde el frente Lo piden el frente de la motocicleta Viene con iluminación LED Sabes que me gusta bastante Que es un poquito delgada Se ve un poquito más tecnológica Y hablando aquí con los de AKT Ellos me decían que es el mismo motor de la TT200 Ellos me decían que el concepto de esta motocicleta Era como evolucionar el motor de la motocicleta Hacerlo más tecnológico Y es un motor que ya conocemos Que se conocen las piezas Que es duradero Un motor bueno El de la TT200 Un motor bueno Sigue siendo carburada No la trajeron FI Para no complicarse Y no subir mucho el costo de la motocicleta Bueno Sigue siendo carburada Un mantenimiento muy sencillo 6 velocidades Y aquí les voy a colocar la ficha técnica Los caballos de fuerza y la potencia La cúpula está muy bonita de la motocicleta Los colores Me gusta que le colocaron direccionales LED Y lo más interesante Es que le colocaron En la parte de adelante Barceros Freno ABS En la parte de atrás No colocaron freno de disco ABS Porque esto es una motocicleta Doble propósito Vamos a ver si por acá está el disco Piden es el discrito que ya conocíamos Este no viene ABS Barceros Necesitamos derrapar y todo eso En la motocicleta de Enduro Pero como la ven ahí Muy pero muy bonita La verdad esta me gustaría probarla Y hay un par de detalles que me gustan La defensa me gusta Fíjense Y me gusta bastante Ojalá venga con esa curva Fíjense La curva del escape Que viene como la de R Yo la coloqué En acero inociable Lo que hace que no pierda como ese brillo Ese color que le aporta a la motocicleta Y la parte de abajo Ese pechero está muy bonito Y tiene otro refuerzo en la defensa Esto es otra defensa Esto que está aquí Bueno AKT Motors evolucionando Con sus moticos que provienen de la China Y este yo creo que ya es un asesorio Este dice que es como INOS Inociable La parte del escape En la parte de atrás Detallen ahí el asiento Y les voy a mostrar una cosita Muy interesante de esta moto La dirección Yo no sé si venga así O es un asesorio de FP Este es para apagar las exploradoras Tiene destello Tiene luces altas Direcionales pito Esto de aquí también debe ser otro para apagar El apagador Y esta no tiene patada de encendido Bueno no tiene patada de encendido Y el tablero Barceros Muy bonito Al igual que la 200 Un tablero muy bonito Que nos muestra revoluciones Nos muestra la hora El odómetro Aquí podemos ver que esta motocicleta Ya la han mandado O sea la han estado haciendo pruebas Tiene 7.435 kilómetros Y el mejor de combustible Y el velocímetro muy grande AKT Motors Muy bonita ¿Te gusta esa moto bebé? ¿Está bonita? Sí Mira eso Ay mira eso No le he mostrado Esta en la parte de acá La gente está Bueno aquí está la rally La 300 Ahorita en el tercer capítulo La vamos a ver Bueno se las voy a mostrar de una vez Bueno grajame ahí Que vienen los de Auteco Y los chinos A mirar las motocicletas De AKT Mira los Grajalo 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 Mira Los de Auteco Y los chinos Vienen a ver las motocicletas de AKT Porque AKT Vende demasiado O sea Como lo hacen Traen motocicletas económicas Para el pueblo Con tecnología Entonces piden lo que les voy a mostrar Grajame un poquito más de lejos bebé Esta que está aquí Está brutal O sea Me gusta ¿Por qué me gusta? Porque le cambiaron las tapas Esta es la TT 200R Parceros Le cambiaron el carenaje Le colocaron esta partecita aquí Más cortica Le cambiaron el tema del diseño Totalmente En la parte de las tapas Quiero que vean Píllalo Ahí como se ve de hermoso No hay que hacer mucho Para que una motocicleta Cambie al menos Su aspecto Obviamente la gente me va a decir Samuel Pero no está todavía carburada No viene FI No tiene sistema de frenos diferente Bueno Le colocaron también No sé si ya tenían esta tapita aquí Al estilo de las 200R Y me gusta que a estas motos de AKT Le están metiendo las Metzeler Sahara O sea Estas llantas son muy buenas Para temas de estapado Y para temas de pavimento Me gustan mucho Las tengo en la XRE Y no me voy a alcanzar de decirlo Las Mercedes Sahara Enduro 3 Son costosas Se acaban rápido Pero son buenas Veo que tiene el sensor del ABS Pero no sé si el velocímetro O el de ABS Claro que en la ficha técnica Que yo tengo aquí Dice que no viene con ABS Esto no es un prototipo Es una motocicleta Que ellos me dijeron Que piensan lanzar En el 2025 Al igual que la CR4 250 Y al igual que esta Que se están robando Las miradas de la gente Piden Ahí están los chinos todavía Y de Auteco y todo Mirando la motocicleta Es que Ellos vienen a ver A tomar fotos Y en un año la sacan La sacan primero Y pidenla en la parte de acá Viene el tablero Eso también es un boom Parceros Eso les gusta a la gente Que cambien Un tablerito digital O sea ir avanzando En el tema de la tecnología Ahí podemos ver Revoluciones por minuto Velocímetro Medidor de combustible Parceros Tiene los trip Y en la parte de acá La botonería Apagado Destello Bien direccionales El tema del pito Y en el otro lado En la parte de acá El corte de energía Encendido por estar En esa motocicleta Y algo que me llama la atención Es que ya no tienen Patada encendido Fíjeme Ya no tienen patada encendido No sé Si las que están en el mercado Tienen patada encendido Entonces la fecha técnica De la moto Sigue siendo la misma En cuanto al motor Esta viene Dos válvulas Todavía Parceros Y viene el tema De la cola De los laterales Creo que también cambió Lo que pasa es que No la tengo muy presente En la cabeza El esto ya viene También viene muy bonito Y la cola Como que más puntuita Veo la motocicleta En un estilo Más liviano Esta es la TTR200 Y en la parte de acá Vean que yo quito eso No sé si me regañan Ahí Grámez de más leo Vean Y en la parte de acá La TTR125 Vean También le cambiaron Todo el frente A la motocicleta El tema del carenaje Ya le metieron Un bombillito LED Creo que ya lo tenía Pero la parte del guardado Me gusta como se ve Y esta motocicleta Ese color me encanta Grázamelo ahí bebé Ese color verde Así como con gris Está muy bonito Barce Eso se llama ABS Eso que le están colocando A esta motocicleta Es ABS Es un material Que ellos dicen Que viene totalmente De ese color Que si uno se pela No pasa nada Y la parte de acá El tablerito digital Vean Mediador de combustible Nos muestra el kilometraje El velocímetro El odómetro Está muy bonita la moto Desde la parte de acá Se ve muy linda Ahí le voy a colocar Como el tema De la ficha técnica De la motocicleta Pero miren esa La novia negra La motico negra Se ve Mela la moto Y en la parte de acá Uy me voy a caer Es que está muy apretado Vean Las zapitas laterales De la TTR125 No sé si el asiento También cambió La parrillita Y el SOTRA 0 LED Vean Vean Está hermosa Y esta viene También con yanticas Metzeler Sahara Que me gusta bastante Freno de tambor En la parte de atrás Esta si tiene patadita Encindido Y el motor está muy bonito Parece como el de la NKD La curva en acero inoxidable Que me gusta bastante Ese tema En AKT Y les voy a bajar El precio De esta motocicleta Y por último Vamos a hablar de esta Ahorita Un amor así Que tengo Que no he podido manejar Por parte de AKT Llegó el año pasado A la feria de las dos ruedas La mostraron Era como el boom Parceros Todo el mundo quería Que la traeran Trajeron una unidad Es como 70 A Bogotá Y como 70 A Medellín A la ciudad de Cali No trajeron Ni una Por parte de AKT No la hemos podido manejar Paraceletes Bueno yo pedí permiso Ahí para subirme A mi me dio un permiso Para subirme Si Es que es alta No Es más alta Que la de aquí Si Afuera Es que ahí no la puedo manejar Como me gustaría Pero bien Me luce o no me luce Esta moto Es alta Es más alta Que la de aquí R300 Mía La suspensión Obviamente Pues ahí tengo la patica Es una moto Muy linda Parceros Es cuatro tiempos Es doble árbol de levas Suspección de arra Invertida Iluminación LED Un tablero muy bonito A mi sabes que me gusta De esta moto Lo delgadita que es Lo delgadita que es Y la postura En el tema De la dirección 292 centímetros cúbicos 25.5 caballos de fuerza 23.5 Nm En la parte del torque ABS en la parte de adelante Y ABS trasero Que se puede desconectar Para el tema De trocha Como sube Mira Sube bastante 158 Uy se van a dañar Los del ERPO Eso los compre en ERPO Ayer porque no tenía Que ponerme 158 kilogramos Man Esta motocicleta No saben el precio De esta moto 16.990 Sin documentos Baste más de documentación Saldrían unos 17 200 Más o menos Por ahí Más o menos Porque esto paga SOA Hay que esperar Si el otro año Baja en el SOA No bajen en el SOA Porque está muy caro Bueno ahí nos despedimos Del tema de AKT Ahorita miramos También tiene motico Eléctrica Y todo eso Le voy a grabar Por ahí Las cositas nuevas De AKT Pero eso es como Ay que pena No le puse el letrerito Ella ahí nos colaboró Con el precio Pero ahí no vamos Recuerden que AKT Es una empresa paisa Que trae motocicletas De China Pero lo está haciendo Muy bien Un saludo ahí Para toda la gente Que tiene NK Bye